Bueno, bienvenido al estudio, gracias por confiar a mi en la foto, la verdad que vamos a hacer una producción maravillosa No, por favor, gracias a vos por aceptar hacer la sesión de fotos, porque vos sos un profesional y bueno, la verdad para mi es muy importante, muchas gracias Un placer, un placer, mirá lo que vamos a hacer, vamos a empezar con las primeras fotitos, te voy a sacar a su, pero ¿no me integran dos ustedes? Eh, sí, sí, ahora viene mi compañero, pero nada ya te explico, esto es muy profesional, como vos sos, ¿no? Porque es para la calle corriente, tipo de revista, parquecina, todo, todo, que bueno Buen, qué lindo, qué lindo show, qué lindo show Viene Ale y ya va a hacer un poco, ¿no te ayudaste? A Bego, te voy a pagar las fotos Ale, no, no, te dije que venía bien vestido, Ale, papá, no ¿Este es tu compañero? Sí, se venía para el caray, pero bien vestido, te dije, Ale, por favor Mirá, yo la verdad, te soy extremadamente en eso y sincero como vos lo fuiste conmigo Yo la verdad que no sé si estoy como para sacar las fotos así Queremos que empecemos con vos, él tiene que estar Bueno, vamos a hacer así, ¿cómo era tu nombre? Ale, Ale, vamos a hacer así, ¿sí? Yo empiezo las primeras fotos con Odon, te pido por favor que vengas conmigo, ¿sí? Ahí al costadito, que yo te voy a llamar, te voy a llamar para que te acerques para la foto mirando 12 va sonrisa 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 excelente muy bien muy bien muy bien creo que está perfecta la sesión y la marquesina va a quedar impresionante increíble y 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